Hala Mira, 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 mira Mira como intenta ir a por el cable Que pasada Hay que hacer esto Hala ¿Están pasando bien o caro o qué? Uy Mirad lo que está comiendo el gordito Mirad Aba acaba de comerlo y me hace An, 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 para que me dé mal ¡Buenos días! ¡Buenos días de festivo! ¡Que papá no trabaja! Que os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar dos cosas A ver Mira, 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 mira ¡Hala! Yo no la había visto así de bien Sí, Oscar también lo hace muy bien Mira, mira, mira ¿Qué? 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 Mira, mira, mira Mira como intenta ir a por el cable A ver A ver si le pillo bien Mira como intenta ir a por el cable Mira, 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 mira Mira Hola Mira que a mí me da Que este niño va a ser de los que no van a gatear Fíjate Porque yo le veo de pie Porque yo le veo de pie Y se supone Que tiene una plasticidad en las piernas Que no puede tal Y le veo de pie Y el tío está Tremendo De pie Ni me da que este niño no gatea Y ahora os voy a enseñar otra cosa Que hace Ahora os voy a enseñar Es que vamos dando pasitos, eh Parece que no, pero vamos dando pasitos Sigue de pie, eh Esto hace Una semana Una semana Una semana y media Esto era impensable Esto, Sebas, yo creo que tú ni lo has visto Nunca No, no, no ¿Tú lo has visto así o no? Qué guay, qué guay ¿A que nunca lo has visto así? Uy, qué pasada, eh Todo el tiempo que lleva ahí apoyado Y con los pies Según la doctora ceniza Vamos, eh Esto que ocurre Que ha Hemos sido Es un milagro De esto de la naturaleza Sí Porque ya no Hombre, se le notan Los pies Se le notan como muy laxos Muy, muy dobladitos aquí Se le nota que no tiene musculatura Que esto, por ejemplo En el fisio Le meten mucha caña Aquí a los pies Les tiran mucho los pies Para que vaya cogiendo musculatura Los tiene como muy blandos Muy de bebé Muy blanditos Porque no ha desarrollado todavía La musculatura Pero, jolén Todo el rato que lleva de pie Apoyadito Eso sí Y además Que va haciendo fuerza Para coger el cable Que le trae loco el cable Mira, mira Mira, vamos a enseñarle a papá La otra cosa que tú haces, ¿vale? Esto ya cuando está cansado Uno lo hace Entonces no sé si Si va a querer Hacerlo A ver Esto te lo... Te mando unos videos Una suscriptora o no Sí Mira, 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 mira 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 todo el tiempo que se sujeta así Claro, y fortalece los brazos muchísimo Bueno, un minutito al día Yo creo que va cogiendo cada vez más Mira ¿Has visto? Sí Como se ha bajado el... Como para adelante No se ha bajado Y ha amortiguado Muy bien, cariño Muy bien, culo gordo Bueno Nos vamos por ahí Vámonos Que hoy papá no trabaja Qué pasada de sitio Pensábamos que no iba a ser bueno Pero va a ser súper bueno Así que nos hemos animado a venir Está cerquita esto de casa Mira qué pasada, qué pasada Óscar está alucinando Luego hay un sitio Que hay como para montar a caballo No sé Que ellos pueden montar en poni y tal A lo mejor luego nos animamos Y nos pasamos ahí a ese sitio A que monte un poquitín Pero para dar una vuelta por aquí Esto está fenomenal Esos son mis suegros Pero qué pasada Madre mía Qué pasada Mira, mira, mira Mira, por aquí están los patos Por aquí, por aquí, por aquí viene Por aquí No hace ni caso Qué pasada ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Qué? Que por allí, al fondo, hay caballos Sí ¿Vamos a verlos? Sí Vamos Venga, vamos ¿Qué os parece? ¿Quién se acaba comiendo el chupachus? Así no llegamos ni al vestido de la boda Ni al verano, ¿eh? Esto no puede ser Oscar Vamos, que están ahí los caballos Corre Vamos, venga No me pilles con el palo, loco Qué pasada que haya esto aquí al lado Y que no hayamos venido nunca De verdad que es que esto para pasear Te da un respiro Te llena los pulmones como de aire fresco Qué pasada que no hayamos venido nunca Mira, qué bonito es Ahora te puedo enseñaroslo Mira ¿Tú te crees estar paseando por aquí? Mirad, mirad, mirad Qué pasada Se ve que aquí hay gente hasta que va a pescar, ¿eh? Y todo Qué bonito Mira los patitos, Oscar Mira cómo van los patitos ¡Hala! ¿Cómo dice? Oscar, ¿cómo dice? Que viene mamapato Que viene mamapato ¡Pachín! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Mira, Árcelo! Ese se ha perdido Va solito por ahí ¿Eh? ¡Hala! ¡Vamos, señores! ¡Mamá, señores! ¡Que se nos acaba el día! ¡Que los he visto más rápidos! ¡En el paro! ¡En el paro! ¡En el paro! ¡Vamos, hombre! Ten cuidado con el puente que es muy peligroso, ¿eh? El puente es muy alto, muy alto, muy alto Vamos a ir, venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al puente ¡Uh! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! El puente Mira, mira para abajo Hay una altura increíble ¡Uh! ¡Sí, es una chul, eh! Mira Cuidado con el árbol Aquí, aquí está ¡Ah! Coge la rama, cógela, cógela ¡Ay! ¡No! Anda, es un puente de metal Parece de madera Sí, parece de madera Pero es metal Bueno, es... ¡Está muy alto, papá! ¡Está muy alto! Oye, teníamos que haber venido aquí con la bici Oscar Teníamos que haber traído la bici Teníamos que haber traído la bici ¡Pero! ¡Tengo que me voy a caer! ¡Y que me voy a caer con la bici! ¡Venga, ve corriendo hasta el abuelo! ¡Corre! Ahí sí le coge Ten cuidado que hay piedras, ¿eh? ¡Eh! Bueno ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado, Óscar! ¡Ay, vaya golpeada, cariño! ¿Qué ha pasado, cariño? ¡Me ha caído! Si antes te dice papá Ten cuidado Sí, es verdad ¡Hala! Has pillado una piedra ¿Dónde te has caído? ¿Dónde te has caído? Ahí En esa piedra, ¿verdad? ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Mala y mala! ¡Mala! ¡Mala y mala! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Le he matado! ¡Por mal! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay! ¿Cómo estás haciendo una cosa? A ver si se nos quita el disgusto con los caballos ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ver los caballos! ¡Venga, vamos a montar en caballo, va! ¡Uy, está! Estos caballos son los que salen en la peli de Ferdinand, Óscar ¿Cómo hacen? Es que como corre ¿Cómo hacen? ¿Qué? Hay ponis allí Si quieren el poni entramos Mira, hay ponis allí a lo lejos Uno blanquito hay ¿Quieres montar? ¿Quieres montar? ¿Quieres montar o tiene miedo? ¿Estás alucinado, hijo? ¿Estás alucinado? ¿Quieres montar en el poni? No Me da miedo Esto es lo que nos pasa a los urbanitas Quedamos dos caballos y nos quedamos como Hasta las cacas No sabemos ni reconocerlas Si son de caballo, de cabra Está el tío Madre mía, qué bonito ¡Ay, mira qué trencitas tiene este! ¡Hola! ¡Hola, caballo! ¡Hola, mira este! ¡Oh! Mira las trencitas que tiene este ¡Ala, este es muy alto! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, hija caballo! ¡Sí! ¡Ay! ¿Quieres tocarlo? Está muy alto, tócalo ¡Uy! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¿Te ha gustado, no? ¿Quieres montar? ¿Quieres montar en uno de ellos? Más pequeñito ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Madre mía, qué bicho grande Yo me estoy haciendo la valiente Pero me dan un miedo que me muero, ¿eh? ¡Ay, madre! ¿Dónde nos metemos aquí? ¡Yo me cago, eh! ¡Yo me cago viva, eh! ¡Me dan un miedo! ¡Yo me cago! ¡Mira! ¿Has visto esos caballos? ¿Eh? ¿Has visto? ¡No! ¡Toma un poquito más! ¡Así! ¡Mira, mira! ¡Guapo, guapo! ¡Ay, mi choc! ¡Ay, qué hasta el día! ¡Hala! ¿Eh, te lo estás pasando bien, o claro, o qué? Me da más miedo a mí, que a ver ¡El caballito! ¡El caballito! Aquí mejor Por allí nos damos una vuelta y nos vamos a ir conmigo ¡Claro! ¡Feliz conmigo! ¿Por ahí? ¡Feliz conmigo! 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 ¡Ay, ay! ¡Muy bien, poni! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El calentico, eh! ¡Oye! ¡Oye, quién se ha despertado por aquí! ¿Quieres ver a los caballos? ¿Eh? ¡Oye! Hola Oye, hay una terapia que se hace con los niños Yo tengo puesto niños, no me he dado ni autistas Esto que se llama equinoterapia Que les va súper bien, trabajar con caballos Y así socializar con caballos, les va súper bien Le montamos en un caballo Para que les veas así Pa, 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 pa ¿Te gusta Oscar? Que no me pides a mí Hora de comer ¿Qué se está comiendo el gordo? ¿Tú te crees que te puedes comer mi gordón de la ruedadera? Oye Para verla a una y media Tampoco es tan tarde como para que se coma mi chaqueta Vamos a comer Pero primero vamos a cambiar pañalete ¿Cómo está el salmorejo? Está muy bueno Pues esto sí que está bueno El aguacate Yo digo que está bueno Yo estoy compartiendo el salmorejo Oye ¿Y tú qué? Mirad lo que está comiendo el gordi Mirad Héctor Héctor, mira Acaba Acaba de comerlo y me hace Para que le dé mal Pero se ha comido ya el potito Mesa Dale Dale Tío Dale Cuatro de la tarde Y los tres Dormidos Es que mira que Me dice la gente Ojo Yo admiro Bueno y cualquier mierda puesta en la cabeza Ya sabéis La gente me dice Ojo Yo admiro todo el tiempo que estás con ellos Porque es muy cansado Porque tal Y es verdad que no tienes tiempo para ti Porque oye Me encantaría irme a andar O me encantaría irme al gimnasio O jugarme en partidito de pael y tal Y desde que he nacido Héctor No estoy haciendo nada Pero os prometo Que este momento En el que están una horita O dos horitas Dormidos la siesta A ver el padre no El padre no me molesta Ni los niños Pero quiero decir Que cuando están ellos dormidos Tengo una relajación De verdad es como mi momento de Ponerme una serie O relajarme aquí en el sofá y tal Es que a mí este momento Me da la vida Creo que si no se echaran siesta o tal Acabarían conmigo Y mira que yo no me he hecho siesta Pero como que necesito Mi momentito de relax Aquí en el sofá y tal Así para mirar el móvil Y descansar un poquito y tal Luego por la tarde otra vez Volvemos a bajar a la calle Y otra cosa que estaba yo pensando antes Es que Hay que vencer a la pereza Porque esta mañana me he levantado Mira que hemos dormido fenomenal Pero me he levantado con un perezón Que he dicho Además estaba el día como raruno Y tal Y me dices Bueno nos vamos aquí A las lagunas y tal Digo Uff Que pereza Digo espérate Déjame tomarme un café Bueno al final Nos hemos vestido Nos hemos puesto Ha salido un día Pero un día redondo Luego se han juntado a mis suegros Se han unido a mis suegros Ha salido un día Hacía un día Que hemos salido con cazadora Y al final hemos venido a ejercer Y a mí me sobraba hasta la sudadera Al final luego hemos estado comiendo por ahí En un bar Un restaurante De un amigo y tal Ha salido un día redondo Y fíjate Que me he levantado con una pereza tremenda A lo que voy Hay que vencer a la pereza Todos los días Hay que intentar salir de casa Porque yo ayer Hacía muy mal día Y no salí de casa Y como que te quedas ahí Enrollada con el rollo de la casa Hay que vencer a la pereza Hay que salir de casa Porque a mí me ha venido muy bien Nos lo hemos pasado fenomenal Y nada Espero que a vosotras también Os haya gustado el día Que hemos pasado Campestre Con caballos Y con moñigas Y con todas estas cosas Y nada Muchas gracias por acompañarnos Como siempre Si os ha gustado Nos regaláis un like Y suscribiros Anda y darle a la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!